El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisfaz el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Mi engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto adivaca. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver. Que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valores desvanece a tus pies. Y el día que tu gloria con mis ojos pueda venir, oh. Cuán grande eres tu Señor, en ti completo estoy. El gozo de mi corazón, por siempre tuyo soy. Tan grande eres tu Señor, en ti completo estoy. Del gozo de mi corazón, por siempre tuyo soy. Tú yo soy, Señor Tú eres como tú, Señor ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, fuera de ti nada deseo ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, fuera de ti nada deseo ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, fuera de ti nada deseo ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, fuera de ti nada deseo ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, fuera de ti nada deseo ¿A quién tengo yo en los cielos? 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 ¿A quién tengo yo en los cielos?